Bien, nos vamos a una información del momento. Habla a esta hora la subsecretaria Paula Daz a propósito del proceso de vacunación en establecimientos educacionales. Las autoridades realizan balance a esta hora. Revisamos. ...que han ido aumentando los casos, particularmente en las últimas semanas, y es por eso que los cuidemos a ellos. Si vamos a salir, que preferamos siempre estar al aire libre, que usemos siempre la mascarilla. La máscara no resplaza la mascarilla para protegerse contra el coronavirus. También es importante lavarse las manos antes de salir de la casa, al regresar a la casa, y si voy a salir a pedir dulces, que lo hagan en lugares muy protegidos, al aire libre, y sobre todo poco tiempo. Y también tenemos que entender que hoy día tenemos que seguir respetando las medidas de autocuidado en las reuniones sociales. Nosotros hemos visto como los colegios, como este, acá en Maipú, respetan las medidas sanitarias. Los niños están con mascarilla, están al aire libre, las ventanas están abiertas, hay distanciamiento físico. Sin embargo, muchas veces cuando interactuamos socialmente, se nos olvida la pandemia y se nos olvida mantener estas medidas de autocuidado. Por lo tanto, el llamado es a seguir manteniendo las medidas de autocuidado como lo hacen en el colegio. Y también quiero decirles a los papás que la mejor educación, la mejor enseñanza es el ejemplo. Por lo tanto, en la medida que todos entendamos que tenemos que colaborar y tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado, vamos a poder seguir avanzando y contener esta pandemia y tener menos niños enfermos. Por lo tanto, una buena noticia, a seguir vacunándonos, a seguir vacunando a los niños y llamarlos a todos que se cuiden mucho este fin de semana. Quiero dejar con ustedes hoy día al subsecretario de Educación, Jorge Poblete, que nos acompaña hoy día. Muchas gracias, secretaria. Gracias, señor presidente. Para que las familias cada día puedan recuperar más confianza y poder enviar a sus hijos en forma presencial. Estamos acá en el Complejo Educacional Maipú, que ha tenido un excelente trabajo para permitir justamente, en un trabajo coordinado con el equipo directivo, sus docentes y las familias, el poder brindar cuanto antes actividades presenciales. Invitamos también a todas las familias, y me uno al llamado de la subsecretaria Paula Daza, a que las familias participen activamente en este proceso. Han tenido una labor principal, y creemos que en la medida que puedan cada día avanzar más rápido la vacunación de los niños, también podremos tenerlos cuanto antes en sus colegios. Hemos visto el trabajo abnegado también de muchos docentes en el país, que han permitido coordinar adecuadamente el cuidado de todo, junto con brindar actividades presenciales. Y por eso es vital, porque hemos visto justamente cómo el impacto negativo sobre ellos ha sido enorme. Cuanto antes debemos recuperar la presencialidad y tener a nuestros alumnos en el lugar por excelencia que les brinda contención y equidad, que son sus escuelas. Y en ese sentido, hoy día hemos visto cómo nuestros niños, en forma valiente también, han podido participar en este proceso activamente, cuidando su salud, pero al mismo tiempo permitiendo estar cuanto antes en sus escuelas. Muchas gracias. Subsecretaria, muy buenos días. Estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle respecto a la vacunación. Ayer el Colegio Médico dijo que los rezagados no eran en su mayoría antivacunas, sino que son personas que no han podido, por temas logísticos, por las filas que hemos visto en los últimos días. ¿Cómo están preparando ustedes? ¿Qué estrategias están preparando para poder agilizar este proceso? Bueno, primero que nada, nosotros lo que hemos visto en la última semana, particularmente los últimos tres días y la semana pasada, que ha sido de las fechas, cierto, de las semanas que hemos vacunado más, desde marzo. Por lo tanto, hemos visto un aumento importante de las personas acudiendo a los centros de vacunación, que nos parece muy positivo. En ese contexto, quiero darle algunas cifras. Esta última semana hemos vacunado un 100% más personas de mayores de 55 años con dosis de refuerzo en estos tres días que lo que hicimos la semana pasada. O sea, las personas, obviamente, con las medidas que hemos adoptado, que estamos tomando, son personas que se deberían haber vacunado probablemente hace dos o tres semanas atrás. No lo hicieron y están acudiendo. También, con respecto al número total de personas de vacunación de refuerzo, esta semana hemos vacunado un 40% más. La semana pasada vacunamos alrededor de 340.000 personas con dosis de refuerzo en los primeros tres días y esta semana eso subió a más de 520.000. Por lo tanto, hemos visto un aumento importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo como Ministerio de Salud? Primero que nada, tenemos los recursos que se le están transfiriendo, se están firmando los convenios a través de los servicios para que los municipios tengan los recursos para aumentar las estrategias de vacunación. Quiero recordar que la vacunación se coloca principalmente en la atención primaria. Y en ese contexto, cada Ceremi de Salud se está coordinando y le ha solicitado a los distintos municipios, primero que nada, que aumente el horario de vacunación. Porque sabemos que muchas de las personas que requieren dosis de refuerzo es gente que esté laboralmente activa. Por lo tanto, aumentar el horario de vacunación. Lo segundo es tener más puntos de vacunación. Y lo tercero, que ya lo van a hacer varios de los vacunatorios, es abrir el fin de semana para que las personas puedan acceder, las que no han podido ir en la semana, acceder a los puntos de vacunación. Y en ese sentido, hay varias de las comunas ya que están, particularmente en la región metropolitana. Hasta el día de ayer teníamos cerca de 20 comunas, perdón, 18 en la mañana, creo que se sumaron dos más, municipalidades que van a aumentar y van a sumarse a esta estrategia que es tan importante. La semana pasada, en estos tres días, por ejemplo, en estos cuatro días, nosotros ya habíamos vacunado a más de un millón de personas, cosa que se hizo durante la semana pasada a más de un millón 100 mil personas. Por lo tanto, la demanda a la vacunación ha aumentado en forma importante, particularmente la dosis de refuerzo, y nos parece que es tremendamente positivo, particularmente en el escenario epidemiológico que nos encontramos hoy día, porque sabemos que la dosis de refuerzo es lo que permite aumentar en forma muy significativa la inmunidad, y sobre todo para las hospitalizaciones y también para los contagios. Por lo tanto, hay una serie de estrategias que se están haciendo, y cada municipalidad va a levantar en sus redes sociales cuáles son aquellos puntos que ellos van a abrir y cuál va a ser el horario de puntos. Nosotros, como Ministerio de Salud, que es lo que estamos haciendo, y también las Ceremis de Salud, están saliendo con los móviles a apoyar algunos lugares para poder tener mayor capacidad de vacunación. Los móviles no tienen una capacidad mayor de 200 vacunas, algunas un poco más, por lo tanto, es un apoyo a la red asistencial de atención primaria. Subsecretaria, en ese sentido, entendiendo que el Ministerio va a aumentar los recursos, va a inyectar recursos a las municipalidades, estamos hablando también de personas, porque precisamente las municipalidades se han quejado en el último tiempo de que han sido sobrepasados. Como que toda esta situación fue muy sorpresiva para el gobierno, para las autoridades comunales, en vista de que se vieron sobrepasados por la gran cantidad de gente que llegó. Lo vimos ayer en Maipú, lo vimos ayer en San Miguel, gente dando vuelta a la manzana, y los mismos funcionarios públicos señalaban que estaban sobrepasados porque no tenían gente para atender. ¿A eso se refiere también con inyección de recursos? Bueno, lo que se hace, lo que hacen los distintos servicios de salud. Aquí se, cómo es la forma, nosotros con el Ministerio de Salud entregamos los recursos a los servicios de salud. Los servicios de salud firman los convenios con las distintas municipalidades para entregar estos recursos económicos, y que estos recursos económicos son destinados especialmente para todo el proceso de vacunación, y dentro de ello está el recurso humano. El recurso humano para que puedan contratar más personas para poder vacunar, porque obviamente ahí el recurso humano es fundamental. Y en ese sentido, claramente, esta semana las personas que deberían haber acudido probablemente hace dos semanas o tres semanas están acudiendo esta semana a vacunarse. Por lo tanto, más allá de lo que nosotros estamos incorporando de personas de refuerzo, se han ido vacunando personas que deberían haberse vacunado hace dos semanas. La próxima semana, quiero aprovechar de comentar, que lo comentó el Ministro en el día de ayer, la próxima semana, con respecto al calendario de vacunación de dosis de refuerzo, el día, es una semana corta, que no es una buena noticia para la vacunación, porque probablemente vamos a partir el día martes con un volumen mayor. El día martes, con respecto a dosis de refuerzo, está destinado para las personas mayores de 55 años. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas mayores son las que queremos priorizar, porque son las que finalmente primero comenzaron su proceso de vacunación, y además, son las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente y ser hospitalizadas. Todo el resto de la semana van a poder seguir yendo las personas mayores de 55, es decir, los días miércoles, jueves y viernes, y aquellos vacunatorios que habrán el día sábado, van a poder vacunar a las personas menores de 55 años, según el calendario. Subsecretaria, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle respecto a las unidades de cuidados intensivos, porque según cifras del mismo ministerio, una de cada cuatro pacientes de estas unidades son con COVID. De ellos, ¿qué porcentaje no están vacunados? ¿Qué porcentaje tienen una dosis, esquema completo, dosis de refuerzo? Porque según lo que hemos conversado también con algunos médicos, es que el perfil de los pacientes ya se está acercando nuevamente a los adultos mayores, más mayores, cerca de 80, 90 años, que ya tienen su esquema de vacunación. Bueno, efectivamente, hoy día estamos viendo que estamos teniendo alrededor de promedio de 450 camas ocupadas por pacientes COVID. Quiero recordar que es un aumento de pacientes, pero sin embargo el periodo más complejo de la pandemia nosotros tuvimos alrededor de 3.500 pacientes COVID y quizás un poco más de hospitalizaciones. Hoy día, ¿cuál es el perfil? Estamos viendo que más del 60% de las personas son pasones adultos mayores y dentro de ese contexto hay un porcentaje importante que ya tienen sus dos dosis, hay otro porcentaje principalmente de gente joven que no ha iniciado su proceso de vacunación. Y es por eso que nosotros estamos haciendo tanto esfuerzo y estamos haciendo un llamado a que esa población mayor de 55 años se coloque la dosis de refuerzo. Porque, como lo hemos dicho, cuando partimos con este anuncio hace ya más de un mes, lo que vimos que las personas que tienen más de cinco meses de su segunda dosis, hay dos cosas. Empieza a disminuir la efectividad de la vacuna, llegando a un 56% alrededor de Sinovac, que es la que tenemos más masivamente, pero también lo que mostramos en el estudio que mostramos hace unas dos o tres semanas atrás, vimos que la efectividad de la vacuna con la dosis de refuerzo rápidamente produce un aumento de los anticuerpos, llegando a un 80, incluso más de un 90% con dos de las vacunas. Por lo tanto, la dosis de refuerzo es esencial, esencial para disminuir los casos de contagio y, por supuesto, para disminuir esta población que hoy día se está hospitalizando en la unidad de cuidados intensivos. ¿Se está retomando también el trabajo para ampliar la cantidad de camas ante una eventual tercera ola? Sí, absolutamente. Ustedes saben que nosotros ya hemos aprendido durante toda esta pandemia y el subsecretario de redes asistenciales ya tiene una comisión, va mirando los números día a día, semana a semana, para poder tener una estrategia en función de los distintos escenarios en las próximas semanas en función de la pandemia y del número de casos que debiéramos llegar si esto sigue aumentando. ¿Nosotros qué es lo que esperamos con esta dosis de refuerzo? Ya llevamos los últimos datos que tengo yo al día de ayer en la tarde, más de 5.600.000 personas colocadas con la dosis de refuerzo. Es un buen número, pero necesitamos que se la coloquen todos, todas las personas que estén dentro del calendario que se coloquen la dosis de refuerzo. Especialmente la próxima semana hacemos el llamado a las personas mayores de 55 años, porque si ellos se contagian y ha pasado más de 5 o 6 meses, tienen mayor riesgo de enfermar gravemente. Subsecretaria, sabiendo la etapa en la que está el país en el sistema o en el plan paso a paso, preguntarle cuál va a ser la circunstancia o el escenario que ustedes prevén para la visita a los cementerios. ¿Va a ser una visita masiva? Además de las recomendaciones, ¿cuáles son las proyecciones y cuáles deberían ser los cuidados que deberá tener la gente? Bueno, nosotros sabemos que esta fecha es muy importante para todas las personas que tienen difuntos particularmente, para todos ellos que han perdido sus familiares en los últimos años en contexto de pandemia. El año pasado fue un año muy duro, tuvimos los cementerios cerrados, las personas no pudieron acudir a acompañar a sus difuntos y obviamente fue una situación difícil. Este año probablemente la situación es distinta, la situación sanitaria es distinta, los cementerios van a poder estar abiertos, hay una normativa, ¿cierto? Hay un aforo, en general las actividades en el cementerio son al aire libre, pero hacemos un llamado a las personas que sí es importante que respeten las medidas sanitarias. Pueden ir ese día, pero si hay mucha gente, ojalá ir otro día, tratar de evitar las aglomeraciones, tratar de evitar estar en grupos muy masivos y por otro lado, ojalá ir tiempos cortos. En la medida que todos respetemos estas normas, vamos a tener menos posibilidades de contagiarnos, particularmente hoy día que estamos con una variante delta que no solamente es más contagiosa, sino que sabemos que un porcentaje no menor de las personas que se contagian son asintomáticas, por lo tanto no lo saben. Y aprovecho a hacer un llamado. Las personas con un mínimo síntoma, un poco de tos, un poco de fiebre, dolor de cabeza, lo primero es testearse, lo segundo es aislarse. De esa manera cooperamos todos. Bien, ahí estaba la subsecretaria Paula Daza a propósito de esta segunda dosis de los menores de 6 a 11 años que comenzó esta semana en avanzado rápido y con varias novedades. Bueno, reiteraba de alguna manera también la subsecretaria de lo que estaba pasando con muchas personas rezagadas. Primero, para el día martes 2 de noviembre se dispuso para aquellos rezagados. Sobre 55 años estará disponible en esa jornada solo para ellos, de manera de ir despejando también estas filas que se han registrado sobre todo en los últimos días. Lo otro, se van a entregar más recursos a las municipalidades para que la vacunación sea más fluida precisamente, reforzar horarios, ampliar horarios y reforzar este tema. Y para las distintas actividades del fin de semana, tanto para los cementerios, también para esta fecha de Halloween donde muchos niños salen a las calles, piden dulces, bueno, también tomando las medidas sanitarias que reiteraba la subsecretaria Paula Daza. Son las 10 de la mañana con 8 minutos y nos vamos a una pausa. Noticias Express muy breve y ya estamos de regreso.